Lleva en tu frente, miras bien profundo, todavía más profundo, cinco, profundo, de muy profundo, viaja a través del tiempo y del espacio, ve a ese momento, permite que tu mente interna te lleve. Ahí donde se origina esa tristeza profunda, ese dolor, ese duelo, esa pena, y lo primero que llegue a tu mente es eso mismo. Y dime Alicia, ¿ya estás ahí? Contacta con esa emoción, permítete sentir y dime qué está pasando ahí. ¿Qué te pone triste? Adolfo me pide sus cosas. Le dice que no quiere estar conmigo, que le dé su portafolio porque se va. Que le dé su portafolio porque se va. ¿Y cómo se siente ahí tu corazón? Muy triste. Le pido que lo piense. Le pido que lo piense. Él me prometió que se va a quedar, que se va a quedar siempre. Date permiso de sentir. No quiero que se vaya. 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 Él me dijo que quería hacerlo. Que yo no he visto. No quiero que se vaya. Ahora Alicia, voy a contar del 1 al 3 y vamos a hacer algo que se llama cambio de rol. Permitirás que Adolfo se exprese a través de tu mente y de tu boca. 1. Quiero hablar con Adolfo. Adolfo. 1. 2. 3. Cambia. Permite que se exprese. 1. 2. Adolfo, ¿qué está pasando? ¿Me quieres platicar? Me siento como perdida. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 10. ya no se quieren no pienso me da vueltas todo no la veo Adolfo contacta con esa confusión ve ahí alíñate con esa confusión y dime de dónde viene que la origina no pienso mi ciudad choca no tengo pensamientos Adolfo quieres pedirle perdón a Alicia por no ser para ella lo que esperaba porque hiciste promesas sin cumplir ¿está bien? ¿está bien? me pesa la cabeza algo me jala y observa y observa qué es puedes observar desde arriba para que veas que es que es no me jalan de la cabeza de la cabeza y de las piernas no me deja pensar mi hermano ¿hace cuánto tiempo que estás con Adolfo? no pienso Adolfo Adolfo permite que se exprese quiero saber quién te jala préstale tu canal de comunicación hermano hermano ¿desde hace cuánto tiempo estás con Adolfo? ¿por qué lo jalas? ¿me quieres decir? ¿no puedo? Alicia observa desde arriba y dime si tú percibes algo no puedo ver hermano ¿desde hace cuánto tiempo estás ahí? ¿tienes algún convenio con Adolfo? ¿algún trato? ¿no? ¿y por qué estás ahí con él? me pusieron me pusieron yo no sabía que en esta actualidad hay hermanos que todavía son esclavos y parece que por unas monedas te esclavizaste y parece que por unas monedas te esclavizaste por unas monedas te has quedado ahí en la oscuridad donde te pesa todo ¿sí? bien ¿le quieres pedir perdón a Adolfo? ¿qué cambia? no me siento atrapada ¿qué cambia? no me siento atrapada claro no me siento atrapada no me siento atrapada entonces avísale a tu maestro avísale a tu maestro que hoy decides cambiarte al bando de la luz al equipo de la luz hoy decido cambiarme ¿te sientes mejor? ¿te sientes mejor? ya no me siento más estoy bien claro por supuesto ahora recoge todos los amarres y trabajos y las cosas que hayas hecho ahí con Adolfo y permite que tu yo superior se encargue de eso que lo transforme te quita los nudos excelente bien hecho claro que estás descansado pues como nos estabas amarrado ahí en esa oscuridad te perdonas por haber sido tan bobo mira que por unas monedas irte a amarrar ahí qué tontería ¿cierto? no bien ahora pídele a tu maestro pídele a tu guía que él se encargue de acomodar todo otra vez pídele a tu ser de luz que también ayude a este hermano que ya se decidió pasarse a la luz también pídele que lo ayude para retirar todas todas esas energías, todos esos amables y todas las cosas que hayas hecho con este dolor. ¿Ya están? ¿Ya? Bien. Ay, me siento mejor. Alicia, asegúrate de que esté tu maestro ahí, tu ser de luz. Sí. Colaborando y ayudando en eso. Y que ayude este hermano que ya decidió pasarse a la luz. Bien hecho. Permite que se exprese. Voy a jalar esa incomodidad, la voy a jalar hacia tu garganta. La voy a jalar, la voy a jalar para que se exprese. Hermano, te puedes expresar. ¿Me quieres decir que haces ahí? No quería que se moviera. Ajá. Y pensar. Ajá. ¿Le quieres pedir perdón por haberle generado eso? Sí. Bien, entonces hazlo. Pídele perdón. Perdóname por haberte generado todo eso. Alicia, para entender mejor, dime, ¿estaba en la nuca de Adolfo o en tu nuca? Sentía que la mía. No quería. Sí. Hermano, ¿por qué le estabas ocasionando esa confusión a Alicia? No quiero que crezca. Quiero confundirla. ¿Y por qué querías eso? Tan bonito que es la claridad. Es como cuando en un río, cuando el agua está tranquila, se ve linda. Y cuando está toda turbia, está fea, oscura. Revuelta. Me mandaron. ¿Tú eres el mismo que estaba con Adolfo? Adolfo. No. Bien. ¿Te das cuenta cómo hay tantos esclavos en estos tiempos tan modernos? Sí. ¿Tú también te quieres perdonar por haber sido bobo? Por estar ahí de esclavo. Bien. Entonces perdónate por eso. Perdónate. Alicia, ¿quieres perdonar a este hermano? Que por unas monedas se vino esclavizar ahí contigo a confundirte. Sí. Bien. Entonces perdona ese hermano confundido. Y ahora pídele que recoja todas sus energías, todos los amaros, los trabajos, todas las cosas que haya hecho. Recoge todas tus malas. Recoge todas tus malas energías, por favor. Tus amas, tus trabajos. Todo lo mal que hiciste. Hermano, ¿tú estás encarnado aún? ¿O desencarnado? Encarnado. Bien. Bien. Ahora quieres ser libre, desamarrarte de ahí donde te mandaron. Bien. Bien. Entonces desamarra todo eso. Y Alicia, asegúrate de hablarle a tu ser de luz para que se encargue de ayudar a este hermano que hoy decidió desamarrarse de aquí. Ahora cubre a este hermano con una luz blanca de amor y de bendición. Solamente de esa manera funciona. El amor lo disuelve todo, lo compone todo, lo resuelve todo. El amor es el que salva. Ahora, aunque actúo mal siendo un esclavo, envuelvelo en esa luz de amor, en tu amor, para que recuerde lo que es ser amado. El amor es el que salva. Y ahora que tu maestro, que tu guía o tu ser de luz se encargue de hacer lo que deba hacer. Mira eso de andar ahí trabajando y amarrándose, ¿qué es eso? Ahora voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza. Quiero que verifiques, Alicia, si está todo lleno de luz tu cuerpo o si hay alguna sombra en él. Y dime cómo lo persigues, desde los pies hasta la cabeza. Tiene manchas oscuras en la cabeza, en los pies y en los brazos. Alicia, pídele a tu ser de luz que por favor retire todas esas energías que no te corresponden. Todas esas energías que no son tuyas en voz alta, como tú quieras hacerlo, puede ser en silencio o en voz alta. Todas las energías que no te corresponden, que las retire por favor. Estas energías que no te corresponden, retire las por favor. Para que él haga mejor su trabajo, Alicia, que es importante que tú pongas también un trabajo. ¿Quieres perdonar a Adolfo? Sí. Bien. Perdónalo porque no cumplió su promesa. Gracias. Te perdonalo, Adolfo, porque no cumpliste tu promesa. Dime que está cambiando. Se meto la presión del estupendo. Mira qué bonito. ¿Te das cuenta lo que hace el amor, el perdón? Ah, sí. Dejo de doler. Claro. Ahora envíale mucho amor y bendiciones a Adolfo. Desde lo más profundo de tu corazón. Porque el amor es el que repara. Y queremos que él también sea bendecido, ¿cierto? Sí. Bien. Cada quien tenemos nuestras propias batallas que vencer. Ahora, Alicia, yo te pregunto, ¿estás dispuesta a cerrar este ciclo con Adolfo? ¿Sí? ¿Ya es hora? Sí, es hora. Bien. Dile que desde este momento cierras este ciclo con él. Cierras el duelo. Cierras esa puerta con candado. Para dar oportunidad a que lleguen cosas lindas para ti. Y también para él. Y también para él. Y ahora visualízalo ahí a un lado de ti, frente a ti. Ahí, frente a frente. Y dime si hay algún lazo, algún elemento, algo que lo suena. Revisa si hay una cadena, un lazo, alguna cosa. Nos abrazamos. Mira qué bonita. ¿Te gusta ese abrazo? Le deseas todo el bienestar del mundo. ¿Toda la felicidad? Sí. Es una buena persona, ¿cierto? De la vez. Bien. Entonces le sale toda la felicidad del mundo. Todo el bienestar. Adolfo, te deseo toda la felicidad del mundo. Todo el bienestar. Te lo mereces. Gracias. Viaja a través del tiempo. Bien profundo. Muy profundo. Y revisa si tienes relación con Adolfo en otro momento, en otra vida. Ve bien profundo. Busca en tu línea del tiempo. Busca ahí. Uno. Permite que tu espíritu te lleve. Dos. Tres. Y dime qué hay ahí. Aparece muchas veces a Adolfo. ¿Y eso cómo es? El obvio por todas. Tres. 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 Él sonríe mucho Ya estoy en la defensiva ¿Y de quién te ha enseñado? ¿Nos mira su mamá? Su mamá está Hay muchas mujeres Todas las mujeres tienen la Cara de su familia Me asusta Entiende el significado Percibe diferentes ángulos Desde arriba Que no te afecte ¿Qué significa todo eso? Me veo como atada a él Hay muchas personas pero Todas parecen su mamá y su hermana No me gusta que nos miren ¿Y por qué estás como atada a él? ¿Qué significa eso? Revisa ¿Por qué haces? En mi corazón solo aparece En mi mente aparece Y por qué todas esas personas con la cara de su familia ¿Qué significa? No, no, no lo percibo Pero todas las personas son la cara de su hermano Y su mamá En particular Reviso si es en esta vida o en otra Es que lo veo tan cerca No se me parece como en todos lados No percibo que es Ahora háblale a tu ser de luz Y dile que por favor se haga presente Para que te aclare todo eso ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Y dime, ¿ya está ahí? Ya llegó Bien Ahora escucha qué mensaje tiene para ti Vamos a entender ahora sí que está sucediendo No quieren que esté conmigo Lo pusieron Lo pusieron atrás de ellas Y se burlan de mí Alicia las perdonas Se ríen Las perdonas porque no quieren que esté contigo Perdonar Perdonar significa desligarnos Desamarrarnos Eso significa perdonar Te desligas de ellas Entonces perdónalas desde lo más profundo de tu honestidad Y ahora viaja a través del tiempo Viaja bien profundo Lejos, muy lejos A través del tiempo Y dime si tienes Algún parentesco Si te conoces desde antes Con su familia De otra vida Bien lejos, bien profundo Uno Revisas si te conoces de antes Con ellas Dos Tres Y dime, ¿ya estás ahí? ¿Y qué está pasando? Las veo igual a su mamá y a su orna Revisas todos los detalles El entorno El lugar en donde están Percibe, siente Y dime, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Es un lugar muy feo Es un lugar muy feo Muy pobre Muy pobre Ellas están como Como pidiendo limosna ¿En qué lugar es ahí? ¿En qué lugar llega tu mente? Muy oscuro Muy feo ¿Y tú dónde estás ahí? Soy una niña Soy una niña ¿Y tu ropa cómo es ahí? Sí Es que me veo feliz ahí Pero mi ropa es Muy sucia Y aunque tu ropa es muy sucia Y el lugar es feo ¿Tú estás feliz? Sí Pero ellas están enojadas ¿Y por qué están enojadas con una niña feliz? No sé Pero por qué no se pueden reír Me causa felicidad Dime si esas dos mujeres tienen algo que ver contigo ahí Creo que sí ¿Qué son de ti? Creo que es mi familia Pero están enojadas ¿A qué se debe que estén enojadas? Sí ¿Y tú cuántos años sientes que tienes ahí? Como ocho Ocho años Y dime ellas ¿Qué son de ti? Tus hermanas Tu mamá Tus parientes ¿Qué son? No como que no Nada Pero Si no es ilegal Como mis tías Pero así ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Sara Sara ¿Qué año es ahí? ¿Y qué nacionalidad tienes? ¿Y qué nacionalidad tienes? 1,400 ¿Y 미� plus sientes que tuWe X? ¿Y quéственно 993 Y busca ahí en esa vida ¿Qué fue lo que tú hiciste? O ellas hicieron ¿Por qué se siguen encontrando en esta vida? ¿Ellas están quemando algo? Observa desde arriba que no te afecte y dime que queman. Como cuerpos y hay leña. ¿Queman cuerpos? ¿Cómo así? No entiendo. Son dos mujeres y se les está quemando el pelo. Tienen unos leños muy... Mucho fuego. ¿Y ellas dos las están quemando? Ahí están. Pareciese que se burlaran. ¿Y tú ahí ya eres grande o eres niña? No, ya crecí. ¿Y tú no haces eso también junto con ellas? No, estoy alejada, bien. Pero ellas están enojadas conmigo. Investiga, ¿por qué están enojadas contigo? ¿Por qué desde que eres niña están enojadas contigo? Investiga. No quiero hacer lo que ellas hacen. Bien. Bien. ¿A qué se dedican esas dos mujeres, Sara? ¿A qué se dedica? ¿Qué hacen? Ahora adelántate un poco más en esa vida y busca otro evento así de importante o más, Sara. Vamos a ver qué sucede. ¿A qué se dedica? Llegó alguien que está muy guapo, pero ellas no quieren que se acerque. ¿Tú vives ahí con ellas? ¿Qué parentesco tienen contigo, Sara? Es que sí son mi familia, pero no sé qué. ¿Y ese muchacho que llevo ahí muy guapo? ¿Qué hace? Me mira. Ahora que te está mirando, puedes ver sus ojos. Dime si está presente en la vida actual de Alicia. Gracias. 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 ¿Cómo que sí, Alfa? Dime si no… ¿Cómo que sí, Alfa? ¿Y quién es? reconoces en sus ojos este tema un amigo pero nada más lo pego de me ha ayudado mucho pero no lo conozco en persona y la foto que conozco de él es él pero joven ahora adelantate un poco más en esa herida y platícame Sara platícame que me está sucediendo estoy con él y jugamos jugamos me corretea son algo Sara si que son novios son felices ¿y tú cuántos años tienes ahí? como 20 ahora adelantate un poco más en esa herida busca un herido importante algo que haya marcado eso existencia adela uno adelantate un poco dos tres yo tengo como 50 tengo como 50 y está mi amigo así como soy como yo lo conozco de foto y es muy atento conmigo ¿son algo ahí Sara? ¿son algo ahí Sara? parecía esa que no ¿y no te casaste Sara? ¿no tuviste hijos? no ¿y qué pasó con esas familiares brujas? las que quemaban gente ¿qué pasó con ellas? no sé no sé me fui ¿eh? ajá porque el lugar donde estoy está bonito bien Sara ¿y de qué vives ahí? cortoleña ajá ¿y vives sola? sí está bonito me siento feliz bien y ahí está tu amigo el de la foto ¿sí? sí y ahí está y platican sí ¿y solo son amigos? sí solo somos amigos sí me gustaría que fuéramos algo más ajá pero él se resiste ajá no me cree ahora adelántate un poco más en esa vida Sara y dime cuántos años tienes y qué estás haciendo ahí me estoy meciendo ¿en una mecedora? sí ¿ya estás viejita? sí ya tengo como 70 años ajá ¿y vives sola o con alguien? solo bien bien y dime ¿tú salud es buena o mala? me siento muy triste y por qué estás triste y por qué estás triste Isara si siempre has estado solita ¿a qué se debe esa tristeza? porque estoy sola pero nunca quise estar sola pero nunca quise estar sola pero nunca quise estar sola pero se acercan no quieren nada contigo y por qué no quieren nada contigo no lo sé no lo sé no lo sé me sonríen me sonríen pero no quieren nada ahora ve al final de esa vida ve al final y dime ¿cómo muere tu cuerpo Isara? ¿ves tu cuerpo Isara? ¿sí? sí ¿y cómo moriste? dime con profunda tristeza con profunda tristeza y dime ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? no quiero irme ¿y por qué no te quiero ir? no viví la vida ¿qué quise? no viví la vida siempre estuve sola siempre estuve sola y dime después de que mueres ¿a dónde vas? el hogar tiene muchas flores es muy bonito ok Estoy tranquila, pero no estoy feliz. Pero el lugar es muy bonito. Quisieras ir a la luz donde te corresponde estar, Sara. Aunque ese lugar es bonito, pero tú sientes tristeza. Allá en la luz no se siente tristeza y también es un lugar bonito. Ahora percibe, siente. Ahí está una luz. Ve hacia ella. Ya estás ahí. Ahora dime, ¿ya se fue la tristeza? Se siente mejor, ¿verdad? Me siento bien. Estoy tranquila. Sara, si el universo lo permite, revisa esa vida que acaba de transcurrir. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? No aprendí nada. Todos venimos a aprender cosas. Revisa por qué te rehusaste a aprender. ¿Y por qué la escogiste si no la querías? No lo sé. No lo sé. Fue muy triste. 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 Y cuéntame qué te dice. ¿Por qué te rehusaste a aprender? Pregúntale. ¿Por qué te rehusaste a aprender? ¿No quisiste aprender sobre la soledad? ¿No quisiste enfrentarme? ¿No quisiste enfrentarte a esa soledad? ¿Por qué te rehusaste a aprender sobre la soledad? ¿Por qué te rehusaste a aprender sobre la soledad? ¿Por qué te rehusaste a aprender sobre la soledad? ¿Serás feliz? ¿No te rehusaste a aprender sobre la soledad? 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 ¿Por qué te rehusaste a aprender sobre la soledad? ¿Y por qué dices que no aprendiste nada ahí? ¿Para mi aprendizaje te quieres preguntar? ¿Sí? ¿Sí? ¿No pienso nada? Pregúntale a tu maestro, yo quiero hablar a través de tu boca y de tu mente con él. Voy a contar del 1 al 3 y cambia. 1, 2, 3, cambia. Maestro, para mi aprendizaje quisieras explicarme por qué Sara dice que no aprendió nada en esa vida. ¿Por qué niega su aprendizaje? Gracias. 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 Alicia, conéctate con la esencia de tu maestro en su energía. Gracias. 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 ¿Dime vas a la luz o ya estás en la luz? Voy a la luz. Ahora que estás en la luz… si el universo lo permite revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí a estar conmigo a estar conmigo por eso necesitabas estar sola ahora desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Alicia en esta vida actual? que si puede hacer las cosas que si puede hacer las cosas que va por buen camino que debe ser feliz bien Sara, ahora que estás en esa dimensión de luz ahora sí contacta con tu maestro con tu verdadero maestro no con este que nos quería engañar es que hay algunos hermanos espirituales que son muy bromistas y a veces se les pasa la mano ¿ya está ahí tu maestro? pregúntale si tiene algún mensaje para Alicia para Alicia y que te visite y que te visite Sara, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de Alicia todas las enfermedades pide autorización para que retires la mala circulación la depresión dolores de cabeza tristeza retira todo eso pide autorización para que lo puedas hacer ¿ya? ¿autorizar? ¿sí? bien entonces retira de Alicia todo eso que le está haciendo daño Páliza aprovechen de entregarle a Sara todo eso y autorizar daño lo puedes hacer ¿sí? ¿sí? bien Ahora revisa dentro de tu corazón Si hay alguien más Que nos está haciendo falta De pedir perdón O de otorgarle perdón A mis padres Disculpa papá y mamá Por todo ese maltrato Por toda esa responsabilidad Que le dieron a una niña pequeña ¿Quieres disculpar a mamá? ¿Sí? Bien Hablar de lo que sucedió Sin culpa Sin culpar Sin juzgar Nos lleva a estar en paz Lo que mamá hizo Eso hizo Y ya Sin justificar y sin enjuiciar Eso pasó Eso está Listo Muy bien Te sientes mejor ¿Sí? Estás lista para regresar Ahora despídete Adolfo Con mucho amor Yo sé que ya lo hiciste Pero una vez más Para estar todo bien En calma Como debe de ser Ahora agradece a Sara Todo lo que hizo por ti Por ese mensaje tan bonito Por ese mensaje tan bonito Y quieres perdonar a ese hermano Que te estuvo confundiendo Me refiero a ese hermano Me refiero al que se hizo pasar por tu maestra En un par de ocasiones Ahora voy a contar del uno al cinco Sara Yo también le agradezco a Sara Su presencia y su ayuda Sara me despido de ti Sigue tu proceso ahí en la luz Ahora Alicia Voy a contar del uno al cinco Cuando llegue el cinco Tocaré tu frente Y regresarás dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Sintiéndote ligera Tranquila Pero sobre todo en paz Sabiendo y entendiendo Sabiendo y entendiendo Que en esta vida Venimos a interpretar papeles Es como una puesta en escena Eso es todo A veces somos los buenos Y a veces somos los malos A veces la se me sienta A veces los villanos Pero solamente es eso Regresarás y dormirás bien Profundo Profundo Integrando toda esa información Que recibiste hoy Sintiéndote libre Y sabiendo que hoy cierras Un ciclo en tu vida Para empezar uno lleno de oportunidades Lleno de alegría De bendición De amor De tranquilidad ¿Estás lista? Bien Ahora vamos a alinear tus chakras Aquí tenemos uno Lleno de luz Y cubre Lleno de luz Y cubre En la garganta tenemos otro Lleno de luz Y cubre Lleno de luz Y cubre Lleno de luz Y cubre A la altura de los genitales Alicia también tenemos otro Lleno de luz Y cubre Uno Estamos regresando Dos Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Sabiendo que hoy cierras un ciclo Para dar oportunidad A que lleguen cosas maravillosas Un mundo de posibilidades Se abre ante tus ojos De tener éxito Abundancia Bienestar Salud Alegría Porque lo peor Ya pasó Dos Estamos regresando Tres Estamos regresando Y esa pesadez de tu cuerpo Se va Sale Desaparece Ya no necesitamos eso Ahora te sientes ligera Ligera Como esas pompas de jabón Cuando los niños Las ponen en el viento Ligerita 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 Tranquila Sabiendo que hoy cierras ese ciclo Para abrir unos nuevos Y muy bonitos también Seguimos regresando Cuatro Seguimos regresando A la quinta En la hora Cinco Desperta En la hora 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 Y ese suspiro, ¿qué significa? Me siento como liberada. ¿Verdad que sí? Ajá. Como traer un costalote a la espalda, ¿no? Ajá. Cargando. ¿Y ahorita? Mis piernas las siento bien. Así como que estoy como plástica. Me siento cansada. Entonces, sí. ¿Lo peor? Diferente. Porque lo peor no pasó. ¿Verdad que sí? Ajá. Entonces, ¿ya estás lista para abrir ese mundo de posibilidades bonitas? Sí. Ajá. Listo. A ver ahora quién te detiene. Nadie. Pues solamente yo podría. Pues ahorita, ¿verdad? Sí. Tú misma, claro. Así es. ¿Quieres decir la fecha de hoy, Alicia? 25, creo. O 23. Ajá. 23 de mayo. Ajá. Quisieras compartir tu experiencia. Creo que podría ayudar. Este. Pues sí. Ajá. O sea, quiero preguntarte algo. Ajá. Nunca había hecho, o me habían hecho la regresión. Pero cuando tú me decías, me ubicaba en el lugar y como que había algo interno que me decía, este, el año, por ejemplo. Ajá. 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 O sea, como que, quizás yo decía, no, este, no, y seguía la misma voz. Es este año, es este año, es este. O sea, así, así como mágico. Ajá. 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 Justamente ahí es donde entra la mente externa, la que lleva el control, que es como debe de ser. ¿Cómo que debe de ser? No, pero no dentro de, dentro de mí había una voz que decía, no, eso no es, es esto. Ajá. Ajá. Este, me pareció maravilloso. Mucho. ¿Verdad que es una buena experiencia? Sí. Me dio mucho miedo, lo de su familia de Adolfo. Ajá. Y. Que también fue la tuya. Sí. Y sentí el cuerpo de Adolfo así. Ajá. Sin. Porque somos, nosotros somos energía con cuerpo o sin cuerpo. Somos energía, por eso podemos hablar o sentir lo de otras personas. Es lo mismo que hacen en constelaciones familiares, ¿no? Ajá. Porque siempre vamos a tener la oportunidad de regresarnos. Ajá. Porque existe el libro de Adolfo, ¿verdad? Y bueno, siempre vas a poder ir de acá o poder ir de allá, regresarte, volver a estar en esa tristeza y en esa oscuridad de antes. O decir, no, no, yo dije que ya se reía, ya se reía, no estoy jugando. Ajá. Ajá. ¿Verdad? Yo creo que eso es lo que vale la pena, ¿no? Ajá. Entonces, ¿significa que ya estás lista? Sí. Me dio mucha tristeza sentir a Adolfo. Ajá. ¿Cómo se sentía hoy? Espera que se sienta. Y si no fuera así, oye, hiciste algo muy bonito por él. Si no fuera así, es su propia batalla que vencer, su propia experiencia que vivir, su propio aprendizaje. Y nosotros no podemos entrar en el aprendizaje del otro. Ajá. Porque no sabemos a qué vino y cómo estuvo y por qué está aprendiendo esto. Ajá. Y nosotros vamos ahí, ahí, ahí. Entonces, nos estamos dejando que realice lo que él quiere, que aprenda a lo que vino. Ajá. Y eso sí, ahí ya está. Que no soy quien para, no, modificar, quererle cambiar su vida. Así es. O su aprendizaje. Así es. Y ese es trabajo de él. Debes de preocuparte entonces por tu propio aprendizaje, por tu bienestar. Y siempre soltando los apegos, esas energías densas que nos hacen sentir rabia, que nos hacen sentir dolor, esa tristeza tan profunda, esos resentimientos. Porque soltando eso, pues somos más libres. Ajá. Así me siento ahorita. ¿Verdad que sí? Sí. Y te ves. Te ves diferente de cómo llegaste, sí. Sí, sí me siento. Te agradezco mucho. No tienes que agradecer. Gracias a ti por confiar. Ajá. Les digo a las muchachas, no sabía que venía, pero sé que vengo algo bueno. Ajá. Porque la vida es perfecta. Ajá. La vida es perfecta y las cosas se ponen como se deben de poner. Así de simple. Nosotros luego la complicamos. Ajá. ¿Verdad que sí? Mucho. Ay. Entonces ya estás lista para hacer una segunda etapa en tu vida llena de energía, de amor, de nuevos retos. Ajá. Eso, me gusta. Tengo un amigo de F que me ayudó. Tengo un amigo de F que me ayudó.